Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo atender, cómo resolver cuando hay un hígado recargado. Hay que conocer, ¿no? Cuándo es que el hígado se encuentra congestionado, que está teniendo dificultad para trabajar, no lo está haciendo bien. Bueno, hay que ver a qué se debe, ¿no? Generalmente, hay que estar atentos a los síntomas que pudieran ser causados por excesos en el consumo de grasas, de productos químicos, del entorno, de los alimentos, alcohol, medicamentos, tabaco, bueno. Son varias las cosas, ¿no?, que están afectando nuestro hígado y que, pues, ya estamos con padecimientos hepáticos. Y decimos coloquialmente, en el volaria, está usted con el hígado recargado. Bueno, lo grave es que casi siempre pasan desapercibidos para quienes lo sufren, porque están atendiendo solamente los síntomas, entonces los hígados continúan afectados. No se está resolviendo porque realmente se están mascarando, desactivando síntomas que son los que avisan. Entonces, se deja avanzar el problema hepático. Está recargado y lo dejamos, pues, que se siga congestionando, que se siga dañando. Sí, puede más adelante aparecer una hepatitis, una cirrosis bastante severa que esté manifestando, ya que hay destrucción de células hepáticas. Está bien que el hígado es un órgano muy fuerte, pero a la vez es delicado. Delicado porque tiene a su cargo procesar todo lo que comemos, procesar todo lo que estamos bebiendo. Entonces, el hígado tiene tareas muy importantes, como, por ejemplo, tareas de nutrición. Se encarga de desdoblar, decimos, sustancias, quiere decir, las hace aptas para que sean provechosas a nuestro organismo, a nuestras células. Hace algunas transformaciones. Decimos, metaboliza. Hace realmente muchas cosas, ¿eh? Entonces, es muy importante mantenerlo activo siempre, a su ritmo, pero tonificado. Que no esté afectado, que no esté cansado, que no esté recargado o sobrecargado. Porque de pronto se va quedando en el mismo hígado todo ese material que tiene que desechar. Pero ya no se da abasto. Entonces, decimos, está recargado eso. Vamos a ver síntomas, ¿no? Por ejemplo, la persona tiene comezón en su cuerpo. Es cuando el hígado no puede realizar normalmente sus funciones. No puede filtrar las toxinas. Como no las puede filtrar, se quedan. Entonces, se produce la acumulación de desechos tóxicos en la sangre directamente. Entonces, si hay mucho desecho en sangre, está circulando ese desecho, pues nuestro cuerpo experimenta esa comezón, ese prurito, ese aspecto comezoniento con granos. En algunos casos se llega a presentar un prurito generalizado. Decimos, me engrané. Y se debe al hígado. Sí podemos aplicar por fuera algunas ayudas, ¿no? Pomadas, ungüentos, linimentos. Sí, ayudan. Pero principalmente hasta el interior. Nuestro hígado está congestionado, está recargado. Tenemos que estar observando también qué está aconteciendo con la vesícula biliar. Porque la vesícula biliar, pues es una visera asociada al hígado. Cualquier problema vesicular indica que el hígado está en desequilibrio y que hay que apoyarlo. Incluso las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, los tendones. Son el tejido donde más se manifiestan los problemas del hígado. Hay rigidez en las articulaciones, pero también en los músculos. A veces pensamos que con un masaje es suficiente, pero no. Antes de acudir al masajista habrá que depurarse, habrá que ayudar al hígado a limpiarse. Podemos observar las uñas. El hígado también está estrechamente relacionado con las uñas. Entonces, pues, cuando hay problemas en las uñas, que puede ser fragilidad, dureza, engrosamiento, incluso uñas enterradas, micosis o infecciones, se debe al hígado. Y uno piensa que apareció de la nada ese problema, que es exactamente solo en la misma uña, pero no. Tiene que ver con el hígado. Incluso los ojos, ¿eh? Son los que manifiestan el estado de salud del hígado. Y se dice coloquialmente, son las ventanas del hígado. Si quieres ver cómo está tu hígado, pues hay que ver a la ventana. Y la ventana, pues, son los ojos. Cuando los ojos están llorosos, cuando la luz desafecta, ¿sí? Se nos inflaman los ojos. Cuando se secan. Cuando aparecen perrillas, es como granos inflamados, ¿no? En el párpado. Y ya otros problemas más, ¿no? Amarillentos. La parte blanca, ¿no? Se ve percudida, o se ve amarillenta. O se ve con carnosidad. Bueno, hay que tomar en consideración siempre que el hígado, pues, pudiera ser lo que habrá que revisar, lo que habrá que atender, ¿no? Sí, es que realmente hay que observar la naturaleza para asociar, ¿no? Así es como es la teoría de las asignaturas. Estar siempre al pendiente de que plantas encuadran perfectamente en algunas características que tienen los padecimientos, ¿no? Algunos síntomas. Por ejemplo, color verde, ¿no? El color del hígado es el verde. Ese color es capaz de neutralizar el enojo, la frustración. Sí, exactamente. Es capaz de neutralizar el enojo, la frustración. Y, pues, desde luego, utilizamos plantas que ayudan al hígado, pues, son de este color, son verdes, ¿no? Ahora el sabor. Sabor amargo, ¿no? Está relacionado con el hígado. La bilis es amarga. Entonces, lo que tenemos que utilizar son hierbas amargas, porque son depuradoras del hígado. Son tónicas del hígado. Por eso, ahora veamos en el aspecto emocional. Los comentarios amargos son típicos de las personas afectadas del hígado. Sí, así decimos, qué amarga es esta persona, ¿eh? Bueno, ya sabemos por qué. Tiene problemas con su hígado. ¿Qué tenemos que utilizar con una persona? Pues, está negativa, está alterada, está ofensiva, está siempre agrediendo, verbal o físicamente a veces, ¿eh? Cuando ya no se controla. Bueno, pues, utilizar nuestras plantas amargas, son las que van a tonificar, van a fortalecer. El olor relacionado con el hígado es el olor ácido. Entonces, cuando nuestro cuerpo, nuestro olor corporal, se percibe ese aroma ácido, ya sea en el aliento, ¿eh? O en el sudor, o en el olor de los pies. Es cuando existe calor y toxinas en el cuerpo. Eso está atosigando el hígado. Ya se requiere definitivamente una limpieza urgente, ¿no? Cuando vemos que las personas, entonces, nos acercan mucho. Cuando se acercan, se alejan y... Bueno, el mal olor de nuestra boca. En emociones es muy importante también considerar la ayuda de las plantas, ¿eh? Por ejemplo, la frustración. Y frustración, pues, son los sentimientos que se generan cuando el hígado se encuentra intoxicado. Aparte, aparece la apatía, el hastío, la ira. Bueno, la frustración que mencionamos. Al padecer del hígado, una persona fácilmente se enoja o reacciona exageradamente ante una situación, pues, que a veces es pequeña, que no tiene importancia. En conclusión, si hay intolerancia, irritabilidad o impaciencia, bueno, pues, se está observando que la persona, pues, tiene un hígado congestionado. Ahora, ¿cuándo es la época del año en que se manifiesta con mayor fuerza la alteración hepática? El hígado, pues, es común en primavera que la gente traiga los ojos llorosos o enrojecidos, o que a veces le dé conjuntivitis, o bien que padezca alergias de primavera, ¿no? Y qué hacemos, empezamos a culpar al polen de las flores, de los árboles. Quizás tengan que ver, pero más importante es atender un hígado que está, pues, ya recargado, ¿no? Entonces, habrá que limpiarlo, depurarlo, para que nuevamente active esas funciones que necesitamos tanto, que si no se activan, pues, entonces vamos a tener un rosario de enfermedades. Hay que limpiar, entonces, nuestro hígado. Es muy importante, ¿no? La limpieza hepática, no sé. Diario nos bañamos, ¿no? Entonces, tenemos cuidado de que todas las partes de nuestro cuerpo, pues, estén aseadas, ¿no? Pero, ¿qué creen que al interior? Tuviera que hacerse lo mismo, nada más que al interior, pues, se llama depuración. Así es de que cuando tenemos nosotros que depurar nuestro hígado, pues, es una depuración hepática. Ahora bien, cuando queremos depurar nuestra sangre, utilizamos plantas con actividad terapéutica o acción terapéutica, que le llamamos depurativo sanguíneo. Sí, estamos continuamente, sobre todo, ¿verdad?, la sangre y el hígado, limpiándolos. En una fórmula hepática, pues, siempre va su depurador. Cada planta tiene una función porque tiene una actividad, una misión que cumplir a la hora de unirse, pues, se va considerando claramente cuáles son las acciones terapéuticas que necesitamos, ¿no? Y esto es muy importante, porque no se trata de desactivar algunos síntomas con calmante, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, entonces? Cuando el hígado no está bien, está recargado, está congestionado, vamos a mencionarle también así, ¿no? Bueno, el color amarillento en mi piel, me está acusando los ojos, lo que llamamos ictericia. Tengo una hinchazón, tengo un dolor abdominal. Incluso se me hinchan las piernas, se me hinchan los tobillos. Exactamente. Hay picazón en mi piel, incluso mi orina es de color oscuro. Hay color pálido de las heces, cuando ya la situación ya se complicó, ¿no? Me siento muy fatigado, tengo náuseas, vómitos. Ya perdí el apetito. Bueno, y hay una tendencia a formar moretones con facilidad. Bueno, a veces nos damos cuenta, decimos, ¿a qué hora me pegué? Ya traigo un moretón. Pues es que hay mucha fragilidad capilar, entonces esos pequeños vasos van rompiéndose, ¿no? Y es así como estamos observando que necesitamos depurar nuestro hígado. Claro, hacer una fórmula adecuada de una vez aprovechando, ¿no? Necesito yo que mi hígado, pues, sí, desde luego se depure, se limpie, quede, pues, limpiecito, ¿no? Rechinando de limpio, decimos. Entonces, pues, voy a depurar, pero también tengo que tonificar porque, pues, mi hígado está fragilizado, cansado, por exceso de trabajo, ¿no? Tengo que utilizar un tónico hepático. Mi abdomen, con gases, con inflamación, bueno, un tónico amargo, ¿no? Definitivamente tiene que ser para que corte la grasa, para que saque la espuma, la flema. Estoy muy flemoso en las mañanas. Tengo que ver si no hay cálculos. Y tú utilizas plantas litontrípticas para quebrantar las piedras, sacar los lodos. Y también, pues, me tengo que deshinchar de mi cuerpo porque ya me hinché de mis pies, de mis manos, de mis tobillos. Plantas antiéstasis. Y si ya aparecieron los granitos o van a aparecer plantas antiproriginosas. Entonces, pues, ahí está ya la fórmula, ¿no? Con distintas plantas, pero cada una va enfocada a realizar una acción para que en conjunto tenga una sinergia muy apropiada. Y no necesite estar cada rato con tratamientos. Tu mando este tiene que resolverse. Somos un todo. En el bolero de aceite se resuelve, ¿no? Como un todo. No solamente voy a resolver mi aspecto físico, ¿no? ¿Qué me duele? No. Desde luego que también tengo que ver el aspecto emocional. Mi psique, mi mente, pues, también tiene sufrimiento, tiene alteración. Entonces, ¿qué hago? Pues, también atenderlo de una vez. Si ya sé que la persona que tiene problemas hepáticos va a cursar con frustración, ira, enojo, molestia, fin. Pues, de una vez, ¿no? Ya sin preguntar. De todas maneras, se va a endulzar su carácter, ¿no? Muy importante que se endulce su carácter, porque de lo contrario, cae uno en ese círculo vicioso, ¿no? Donde hay intolerancia, irritabilidad, impaciencia, todo eso. De una vez. Bueno, pues, así funcionan las plantas y vamos a platicar con qué nos vamos a auxiliar, con qué nos vamos a apoyar, para lograr muy buenos resultados. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender debidamente, pues, alteraciones del hígado. Sobre todo cuando ya tiene tiempo que no hemos depurado nuestro hígado y, pues, ya empezamos a notar los síntomas de un hígado que está fatigado, puede presentar más adelante insuficiencia, lo que queremos evitar. Podemos utilizar plantas que son excelentes, como por ejemplo, el cardo rojo. Es estupendo, ¿eh? Precisamente tonifica nuestro hígado, lo desinflama. Incluso gente que ya tiene alergias, pues, se las resuelve bastante bien. Aquí hay que aprovechar que la planta es antioxidante. Quiere decir que va a desactivar los radicales libres, todo aquello que afecta, pues, con su presencia un órgano. Y, bueno, lo hace lento, ¿no? Le crea la dificultad de que lo avigenta, digamos, lo oxida. Que tenemos que utilizar antioxidantes. Tenemos también que tonificar nuestras venas, entonces, da buen resultado, cardo rojo. Ya que vamos a favorecer la circulación sanguínea. Así, pues, la gente, por ejemplo, que tiene problemas con el exceso de glucosa en la sangre, la persona diabética va a tener aquí un auxiliar muy importante para controlar glucosa en sangre. El cardo rojo es un hipoglucemiante. Eso es importante porque provoca la disminución de la cantidad de glucosa en la sangre. Decimos también es colagogo. O sea, provoca la salida de bilis por la vesícula biliar, que a veces hay taponamiento. Ya estamos platicando que a veces hay lodo biliar. Eso impide la salida de bilis, digamos, acuosa, ¿no? O sea, con esa consistencia que se necesita. Que no esté espesa, que pueda fluir. Porque de lo contrario, el lodo más adelante va a provocar que haya, pues, cálculos, ¿sí? Masas sólidas o semisólidas. A veces muy sólidas, ¿no? Piedras durísimas. Lo mejor es utilizar esta planta que es colagoga. Así evitamos más adelante que pueda haber un taponamiento. Una infección. Porque esas piedras a veces son porosas y entonces ahí anidan como si fueran una colmena. Las bacterias. Hay que protegerse. Vamos a escuchar a Sinue. Tiene comentarios muy interesantes. Adelante, Sinue. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Sobre todo platicando sobre el cardo rojo, una planta que Plinio el Viejo retrata en su enciclopedia Historia Natural. Esto en el siglo I después de Cristo. Fíjese, ese conocimiento que ha prevalecido hasta el día de hoy se ha conservado. Ahí ya nos marcaba Plinio el Viejo en contra de las molestas várices. Fue el uso que Plinio el Viejo refiere sobre el cardo rojo. Ya se conocía entonces el efecto depurador, depurador sanguíneo, en combinación con el efecto depurador hepático, depurador intestinal. El cardo rojo se utiliza entonces para una limpieza, para una descongestión. Hay personas que en ocasiones no tienen alguna enfermedad bien caracterizada. Pero siempre está muy cansada, siempre se le olvidan las cosas, no tiene buena concentración. Siente como que le falta el oxígeno, la circulación está mal. Todo eso puede ser por una congestión, sí, del hígado, del intestino y de la sangre. Esos son los síntomas. Cuando se hace un estudio, cuando refiere los padecimientos, al parecer la persona solamente tiene cansancio, que está fatigada. Les recomiendan algunos nutrientes, pero esto no resuelve la situación, pero es por eso. El cuerpo está congestionado. El aportarle más nutrientes no le ayudaría mucho porque no los puede absorber. Toda la circulación, todo el transporte de estas vitaminas, de estos minerales es muy lento, muy aletargado. Entonces, la persona no siente mejoría. Y lo que hacen, por ejemplo, los indios siempre es bueno, ¿verdad? Los indios del norte de nuestro país. Pues es, por ejemplo, iniciar cualquier tratamiento con una limpieza. La primera toma, el primer té, el primer tratamiento debe de ser depurativo, para que de allí, ahora sí, los síntomas que prevalezcan, los signos que perduren, entonces ya son los indicadores de alguna enfermedad que se trata ya de manera más profunda. Pero, fíjese, el 80% de esos pacientes, después de este primer tratamiento depurador, ya no refieren síntomas. Ya tienen una mejora excelente, ¿verdad? Muy significativa. Entonces, tenemos que empezar depurando nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con cardo rojo, una excelente planta depuradora. Depura la sangre, fortalece las venas, las arterias, principalmente para evitar que se rompan. Reduce mucho el riesgo de que aparezca la llamada úlcera varicosa, que si se presenta en un diabético, ¿verdad? Puede evolucionar a un pie diabético, una situación de gangrena, una situación de peligro. Bueno, lo evitamos tomando cardo rojo. Evitamos también los moretones que aparecen sin golpearse. La persona de repente se levanta con moretones en piernas, brazos, en el torso. Se pregunta de dónde aparecieron y siguen apareciendo. Ese tipo de moretones aparecen por la ruptura de los capilares sanguíneos. Y bueno, pues es porque están muy frágiles. Hay mucha resequedad de sus capilares. Le hace falta también hidratación. Ácidos grasos que son excelentes para ese tipo de salud en venas y arterias. Bueno, esos ácidos grasos los contiene el cardo rojo. Principalmente vamos a evitar también esos derrames intraoculares que ponen en riesgo la salud de nuestra vista. Amanece con los ojos rojos, con gotitas de sangre inclusive. Y la vista, pues sí, va a disminuir muchísimo. Pero hay que evitar que sea permanente. Cardo rojo nos puede ayudar mucho para la visión. Y hay que darnos cuenta, además, que el cardo rojo es una gran fuente natural de vitamina E. Una vitamina antioxidante por excelencia que permite la elasticidad de los tejidos. Sí, como las venas, como las arterias que conserven esa capacidad de estirarse y contraerse. ¿Qué otros tejidos elásticos observamos? Tendones, ligamentos, la piel, muy importante, el órgano más grande de nuestro cuerpo. Hay que retrasar la aparición de arrugas. Hay que evitar que la piel se cuelgue, se elongue. Que la persona dice, bueno, ya toda la piel se me está colgando. Bueno, lo evitamos con vitamina E, pero además también evitamos la caída no solamente de la piel, sino también del cabello, de las pestañas. Aquellas personas que ya están sufriendo calvicie, ¿verdad? Bueno, hay que empezar con esta excelente planta, cardo rojo, para recuperar esa nutrición, esa capacidad de que nazca nuevo cabello, nazca nuevas pestañas. Y bueno, para la vista, para mejorar la vista, sobre todo aquellos que tienen un oficio, que fijaban mucho la vista en algún punto, ¿verdad? Usted corregía ortografía o las mujercitas que se dedicaban a tejer mucho, fijaban mucho la vista en un solo lugar, sufren de algo llamado ojo viejo, ¿verdad? Bueno, pues es cuando ya la persona pierde la capacidad de enfocar a diferentes distancias. Usted se ha dado cuenta, porque cuando quiere leer un libro, quiere leer un periódico, tiene que ponerlo a cierta distancia, no más cerca, no más lejos, porque ya no hay un enfoque, ya no puede leer. Esa persona que tiene que acomodar las cosas para poder enfocarlas, es porque el ojo pierde esa capacidad de enfocar a diferentes distancias. ¿Cómo la recuperamos o cómo podemos prevenir caer en este trastorno? Pues hay que tomar cardo rojo. Y así mantenemos también limpio el hígado. ¿Cuántas cosas no intoxican al hígado? Incluso los fármacos, el alcohol, los alimentos procesados, un coraje, también las emociones, son importantes atender las emociones, porque esas emociones, sobre todo los corajes, los sustos, también la persona que sufre algún susto, todo eso recae en el hígado. Y nosotros lo empezamos a notar ya cuando el hígado sufre una enfermedad psicosomática, es decir, por las emociones, ya empiezo yo a sufrir de algún trastorno físico, un dolor, un estreñimiento, una diarrea. Bueno, el cardo rojo limpia el cuerpo también de las emociones, de ese susto. Es una planta antiasombro. Es una planta también para la persona que es muy viliosa, se empieza a tranquilizar. Luego tomamos decisiones, ¿verdad? Viscerales, es decir, porque estamos enojados, estamos apresurados, estamos en una situación donde nuestro cerebro va muy rápido, pero hay que tranquilizarlo. Hay que enseñarnos a tomar decisiones en un estado tranquilo, ¿verdad? Que las emociones sean así, armónicas, que fluyan. Para eso, si usted no lo logra con meditación, no lo logra con terapias, hay que dar un apoyo también. El apoyo es cardo rojo. Cuida mucho las emociones y sobre todo la tienen que tomar las personas depresivas. Las personas que ya se encuentran con ese estado de depresión, que no es siempre la tristeza, no es siempre la melancolía. También una depresión puede ser que usted siempre tenga sueño o siempre tenga apatía, ¿verdad? La falta de deseo de hacer cosas, de salir a caminar, de disfrutar la vida. Eso también es depresión, no solamente la tristeza, sino la falta de felicidad, la falta de entusiasmo. Tome cardo rojo y usted se va a dar cuenta cómo esa mentalidad cambia muchísimo, pero también la fuerza física, la fuerza mental y su apariencia, porque recuerde, fuente natural de vitamina E. Regresamos contigo, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar los números telefónicos para que usted ya pueda llamarlo. Ya estamos aquí atentos a su llamada, listos para darles dos fórmulas. Pues le pedimos de favor que si puede nos envíe un correo electrónico a donde enviarle su fórmula. Si usted necesita una fórmula, es más sencillo que usted nos mande un correo a donde enviarla para que lo hagamos con mayor prontitud. Nuestra fórmula general que elaboramos, nuestra fórmula del día, la colocamos en nuestra página para que usted disponga de ellas. Para que también, si quiere, se la reenvíe a alguien que no tenga fórmula. O bien pueda adquirir su fórmula en línea. En la tienda en línea, usted puede adquirir su fórmula para que le llegue a las puertas de su hogar, directamente hasta su casa. ¿Sí? Desde la República. Y bueno, así es más fácil. Así no necesitas salir de casa. En Twitter, con arroba la voz y un bajo del ángel. En Facebook, el ángel de tu salud en México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Bien. Tienda autorizada de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones. Y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono. 55 54 44 16 60. 55 54 44 16 60. En el pasaje catedral también. Tienda autorizada en República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso. Subiendo junto al elevador. Atrás de la catedral. El teléfono. Anotamos 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Centro de asesoría volaria en Tlalnepantla, Estado de México. En la calle Zaguetlán, número 224, primer piso. Tlalnepantla, centro. A media cuadra del mercado, Filiberto Gómez. Entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega de Aurrera. Anotamos el teléfono. 55 55 65 72 47. 55 55 65 72 47. En Zumpango, tienda autorizada. Zumpango, Estado de México. Plaza Juárez, número 40, primer piso. Barrio de San Juan. Entre Calle Mín y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono. 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. Tienda en Cuautitlán. Cuautitlán de Romero Rubio. Ubicada en Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuautitlán. Anotamos el teléfono. Teléfono de Cuautitlán. 55 58 72 31 10. 55 58 72 31 10. Centro de Asesoría Volaria en Pachuca y Dargo. La Bella y Rosa. Pachuca y Dargo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses. Frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el teléfono. 771 719 97 90. 771 719 97 90. Tienda en la Ciudad de México en Circunvalación. La Merced. Avenida Niño de Circunvalación, número 1016, letrada Colonia Merced Valbuena. Entre Juan Juan Matzin y Adolfo Gurrion y a cuadra y media de la estación del metro de estación Merced. Anotamos el teléfono. 55 55 52 08 97. 55 55 52 08 97. Bien, ya tenemos teléfonos y direcciones. Ahora vamos a elaborar la fórmula. Es para hígado recargado. Cuando se observa color amarillento en la piel, también en la parte blanca de los ojos, lo que llaman ictericia. Hay hinchazón y dolor abdominal. Hinchazón en las piernas y en los tobillos. Picazón en la piel. La orina puede ser ya de color oscuro. Color pálido de las heces. Fatiga crónica. Náusea o vómito puede presentarse, claro. Pérdida del apetito. Tendencia a formar moritones con facilidad. Prorito generalizado. Rigidez en las articulaciones y en los músculos. Ojos llorosos. O sea, la luz nos afecta, ¿no? Nuestros ojos se secan. También pueden aparecer constantemente perrillas, ¿no? Bueno, el hígado. Que está ya recargado. Bueno, entonces vamos a utilizar nuestras formulaciones para resolverlo. Anotamos con qué plantas. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos costomate. Cardo rojo. Tequiligua. Ambrosía. Raíz de nopal. Sena, vaina. Nuevamente. Costomate raíz. Cardo rojo. Tequiligua. Ambrosía. Nopal raíz. Sena, vaina. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Tres veces al día, antes de cada alimento. Ahora, suplementos para apoyar el tratamiento. Arándano rojo. Hierro con quinoa. Cetonas de frambuesa y vitamina B3. Cayena y glicitina. Nuevamente. Arándano rojo. Hierro con quinoa. Cetonas de frambuesa y vitamina B3. Cayena y glicitina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional para hoy. Para apoyar el tratamiento. Pero igual es para anticiparse, ¿no? Para estar debidamente protegido. Fortalecer el sistema inmune. Igual, ¿no? Para que todas las funciones digestivas, pues estén realmente recuperadas. También las funciones respiratorias cuando ya hay secuelas de algún otro padecimiento. Bueno, pues habrá que utilizar este suplemento adicional que es el elixir que lleva chanca piedra y rábano negro. Chanca piedra y rábano negro. Elixir. Se va a tomar un vasito dosificador al levantarse y otro más antes de acostarse. Un vasito dosificador al levantarse y otro más antes de acostarse. Dos al día. La clave del elixir chanca piedra y rábano negro es 18.15. Le repito, 18.15. Bien, pues esa es la fórmula completa, ¿no? Vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. Ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Eugenia Hernández de Añez. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Estoy mal de la columna. Me dicen que tengo desgaste. ¿Desgaste? ¿Qué más? Ya tiene como dos años. Ya tengo como dos años con esto. No puedo salir a la calle porque necesito de alguien así que me lleve. Porque camino aquí, pero muy despacio. Sí, entiendo, ¿qué más? Soy intertenza. Sí. Y también tengo cataratas. Me operaron un ojo, el izquierdo y el otro todavía no, pero no veo bien. Veo como pañoso, como nublado. Sí. Y también estoy muy nerviosa. Me da mucho miedo cuando llueve los truenos, todo eso. Tengo fobias, tengo varices, las venas abultadas, en un pie y en el otro nada más como oranitas. Pero no puedo caminar. El hueso de la pierna derecha, es el que me duele y se me hincha el pie como ahorita está hinchado. Y sí, el ruido, desde que tenía yo 40 años, me empezó un ruido en los oídos y hasta ahorita está el ruidero en mi oído más, el derecho, más fuerte. Sigue, no continúa. Sí, tengo manchas en los brazos, manchas rojas. No sé si es por el medicamento que tomo, tomo medicamento para la presión y aún así se me sube la presión, no se me controla bien. No, nada más. ¿Qué edad tienes? Tengo 77 años. Sí, ¿cuánto pesas? 59. 59, ¿y tu estatura? Ajá, estatura. Ah, de la estatura es 145. Bueno, está bien. Ya con eso te hago tu fórmula para que te fortalezcas bien, para que la columna agarre más fuerza, más poder. ¿Bien? ¿Eres diabética o no eres diabética? No. No, correcto. Entonces, sí, está bien. Entonces, más sencillo. Se me cae el pelo mucho. Sí, entiendo. Bueno, vamos a hacer la fórmula. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ocupamos hierbas suecas, naranjo agrio, hojas, azafrán, utilizamos también palo santo, sidro, nim. Bueno, entonces, es herbas suecas, hojas de naranjo agrio, azafrán raíz, palo santo, sidro, nim. Se escribe nem, con doble E, hasta ahí nada más, nim. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de rebol. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a utilizar suplementos. Entonces, vamos a elegir los suplementos. Utilizamos clorofila natural, levadura de cerveza, jurema, maitake. Por lo siguiente, clorofila natural, levadura de cerveza, jurema, maitake. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de rebol. Esa es para la mezcla de plantas, que es como agua de uso. Esto es una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me de gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Buenos días. Marta García. Marta, tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Sí, mire, tenía una fórmula tras mamá. Ella tiene 72 años. 62 años, sí. Y mide 1,43 y pesa 72 kilos. Sí, ¿qué le sucede? Ella tiene una estatorosis muy avanzada. Ya ve en su cadera. Y ya bajaba mucho de estatura. Sí. Además, le agarró mucho de ese, ya esa es la cuarta vez que le da parálisis, sacia. Pero en toda su vida, le dio a los ocho, a los doce y a los treinta y la de ahorita. Y más que ahorita, pues no le pierda bien su ojo y tiene su boca muy de lado. Sí. Le truena mucho su quejada y le rechina. Se quejaba mucho del lado derecho. Y le tiene mucho dolor de grasa porque es muy fuerte, porque ella está muy trabajada. Ella se echaba y lavaba este dolor de grasa toda su vida. Sí, entiendo. Tiene una gastritis muy fuerte que le quema, dice que le quema su techo y la deja hasta ronca. Sí. Y tiene su buen tema demasiado grande. Entonces, una, y siempre tiene una pesadez, un sueño, siempre tiene muchísimo sueño, se queda dormida, sentada, siempre sufre mucho de ansiedad, tiene una depresión muy, muy fuerte. Fuerte, sí. Ajá, y entonces, no sé si todos esos problemas del intestino, o sea, porque a ella le cortaron un pedazo del intestino. Y pues, bueno, vamos a resolverlo. Tiene presión alta, pero está tomando neopatía, pero de todas maneras, esto ya sufre, es hipertenso. Bueno, con esos datos tengo. Entonces, vamos a hacer su fórmula. Básicamente, pues habrá que fortalecerla. Bueno, entonces, vamos a buscar las plantas. Utilizamos lo siguiente. X-Z. X-Z es la principal aquí, entonces. X-Z. Moyote. Doradilla. Hoja de guanábana. Tapiro. Guayacán amarillo. Ahora sí. X-Z. Moyote. Doradilla. Hoja de guanábana. Tapiro. Guayacán amarillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla antes de cada alimento. Cápsulas. Vamos anotando. Agar, agar, agar con tirosina, coenzima Q10, eufrasia y lama roja con vitamina B1. Menciono de nuevo. Agar, agar con tirosina. Coenzima Q10, eufrasia y lama roja con vitamina B1. Se toma una de cada una de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Mi nombre es María del Carmen Gómez Alvívar. A sus órdenes. Te estoy aquí en su tienda. Muy amable. Bueno, te atiendo con gusto. Adelante. Dime qué tienes, qué te ayudo. Bueno, tengo diabetes y a veces me sube la presión. Sí. Pero lo que más ahorita siento es que me arden mis pies y eso es lo que quisiera que se me quitaran, que me arden mis pies. Si están inflamados o nada más te arden. No, nada más me arden. Correcto. ¿Qué otra cosa tienes? Pues mire, sufrí una caída y traigo un inflamado o un nervio del lado izquierdo junto a la columna y me duele mucho. Sí, ¿qué más? Pues eso sería todo. Ah, este, mis ojos. Esto y también tengo estreñimiento. Ah, está bien. Entonces vamos a resolverlo de una vez aprovechando. Sí, por favor, doctor. Con gusto. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo ayude. Yo lo escucho todos los días. Te agradezco mucho tus buenos deseos. Bueno, hacemos la fórmula. Necesitamos lo siguiente. Utilizamos tehuasteco. Utilizamos también palo de sopilote. Utilizamos también hierba del negro, en este caso. Vamos a utilizar chaya, retamón y menta verde. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de arbol. Vamos a tomarlo antes de cada alimento. Cápsulas. Utilizamos raíz de indio. Utilizamos alforfón. Con vitaminas y oliva y oliva y oliva y oliva y oliva y oliva. Bueno, voy a mencionar de nuevo todo. Utilizamos raíz de indio. Alforfón con vitaminas y minerales, arándano rojo, sábila y oliva. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me ha de gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Si no es, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer, Rodrigo. Me despido con una frase de John Witter. Dijo así. El que siembra un campo, cultiva una flor o planta un árbol, es superior a los demás. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.